La Iglesia de Jesucristo En una tarjeta robé tus cartas al cartero Las malas noticias que ya no te llegaron Y tu cara negra en mis sueños Un vecino tatuado dice Lixoiano Que podemos ir a buscarte en el depósito funerario Y hace dos semanas que te han encontrado Pero nadie nunca nos ha llamado Y me quedo con mi último recuerdo Tu traje de riscoteca en la iglesia El día que tu madre se quitó una peluca Y reveló su cabeza afeitada De repente durante la sagrada cena Y te moriste porque lo querías ¡Gracias! 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 ¡Gracias!